Hola, buenos días. Mira, ahorita estuve checando y hay tres tipos de timer para hacer reversible cualquier lavadora. Una es este, que es electrónico. Lo único que tienes que hacer es meter corriente aquí. Tiene dos relevadores. Con este das el tiempo, con este das lo que va a dar para la derecha, va a dar para la izquierda. Y esto lo conectas a las bobinas, a los contactores de las lavadoras. Son un poquito complicados porque todo lo que es electrónico, más tú que estás allá en la playa, esto se daña muy rápido. Otro es este, que también es mecánico y eléctrico. Trae un motorcito y trae unos platinos. Trae unas levas. Cada que va girando las levas, activa una señal o activa la otra. Y también, este es muy confiable, es el que tienen las mayor partes de las lavadoras que vienen de planta con sistema reversible. El que vamos a utilizar nosotros es de este tipo. Esto es de una lavadora doméstica, es de una lavadora acros. Existe este modelo que es un poquito cuadrado o hay uno que es un poquito más redondo. Todos son iguales. Lo único que tienes que, las características que tienes que buscar es que sea para reversible. Si ves, tiene muchos cables. Ya en otro video ahorita te digo como lo tienes que conectar. Y este, como este tipo es el que vamos a utilizar, velo. Si pudieras ir investigando o mostrarle el video a la persona que vende, refacciones ahí por tu casa, esto es lo que vamos a utilizar. Es de cuerda, si le damos vuelta, bueno ahorita no tengo fuerzas, pero le das vuelta, escucha, es mecánico. Esto, la acción mecánica la hace con rosquita. Aquí tiene varios cables. Mínimo ocupamos tres, pero hay unos que vienen con cinco, con seis, con ocho, no importa la cantidad que sea. La única característica es que tiene que ser reversible. Hay otro modelo azul, voy a buscar a ver si tengo por aquí uno y te digo cómo lo vamos a conectar. Pero ese es el que vamos a utilizar para tu lavador, para que vayas viendo. Gracias. Gracias. Gracias.